Buenas noches y bienvenidos a la tercera sesión del Cineforum de la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo y soy el programador de los ciclos de cine de la institución. Acabamos de ver el trailer de la película Píxeles de Familia, de la cual hablaremos hoy, con su director y guionista, Gerardo Riquiñán, y con el actor Sergio Yurinovic. Bueno, Píxeles de Familia es una película que obtuvo el año 2011 un premio para la producción en el concurso extraordinario de proyectos de obras cinematográficas peruanas de largometraje. Este premio fue otorgado por el CONACINE, el Consejo Nacional de Cinematografía. Posteriormente, el proyecto, o la película Píxeles, ganó otro premio en el concurso nacional de proyectos. Este fue el año en que el premio fue otorgado por el Ministerio de Cultura, a través de la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios. Esto va a ser posible, su estreno, en el mes de octubre del año pasado. Píxeles es un drama doméstico, sobre una familia de clase media, con problemas personales, en el cual vemos problemas como la soledad, la desconexión familiar, entre otros conflictos que cada uno de los integrantes de la familia enfrenta, y a la vez se los aleja más. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gerardo? ¿Sergio? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Hola a todos, gracias. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una reseña breve acá de nuestros invitados. En primer lugar, Gerardo Ruiz, Niñán. Es director y guionista con amplia trayectoria en el campo cinematográfico, televisivo, teatral y publicitario. Tienen su haber varios cortometrajes premiados en diversos festivales internacionales. Te podemos comentar que ha intervenido en el guión de varias, si recordaba, series televisivas, como los del barrio, Néctar en el cielo y Mis problemas con las mujeres. Asimismo, ha ejercido la docencia en la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica, el Instituto Peruano de Publicidad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por otro lado, Sergio, Sergio Yurinovi, que es comunicador y actor. Desde muy joven ha participado en programas televisivos. De hecho, su primer papel como actor fue en una serie de terror denominada Con los pelos de punta del año 2000. Esta no fue estrenada en el país. Después ha aparecido en populares series y telenovelas, como El Fondesitio, La Tyson, La Vuelta al Barrio. En cuanto a su participación cinematográfica, podemos comentar que fue galardonado como mejor actor por el papel protagónico en el filme Dioses, dirigido por Josué Méndez. Esto fue la séptima edición del Festival Cero Latitud de Ecuador. Posteriormente ha protagonizado la comedia Rock and Roll 68 y ha intervenido en el largometraje Sueños de López. Ahora sí, la bienvenida formal, Sergio. Gerardo, gracias por su presencia. Gracias, muchas gracias. Vamos a pasar con unas preguntas generales. En primer lugar, quisiera que me comentaras, Gerardo, cómo ha sido tu inicio, el interés en el mundo audiovisual. Tengo entendido que tú estudiabas economía y cambiaste a la carrera, cambiaste tu giro de interés. Coméntanos, por favor. ¿Qué tal? En realidad nunca hubo un giro de interés. El interés siempre fue el mismo desde niño, que ya hacía mis cómics, cortometrajes, con la cámara de Betamax de mi papá. Entonces el interés siempre estaba ahí, solo que cuando terminé el colegio no tenía, digamos, una guía cercana que me pudiera orientar en cuanto a qué es lo que tenía que estudiar para hacer lo que me gustaba, es decir, el cine o la televisión, porque justamente yo también termino la carrera en los noventas y el país estaba inmerso en el conflicto armado, terrorismo, entonces... Era una época difícil, que no había mucha producción cinematográfica. Exacto, no había mucha producción, entonces no sabía pues dónde, digamos, me decían, ok, quiero estudiar esto acá, pero dónde iba a trabajar, ¿no? Entonces no sabía y como te digo, no tuve la guía adecuada para llegar a eso, ¿no? Entonces empecé a estudiar economía, que eran las carreras más formales, ¿no? Derecho, administración, economía, el mismo colegio me orientó también hacia eso, ¿no? Entonces comencé por ahí, pero ya una vez iniciada la carrera, inmediatamente empecé a investigar, a ir a visitar la facultad de comunicación yo mismo, a leer los sílabos y empezar a tratar de ver cómo me enrumbaba por ese lado, ¿no? Entonces, ya cuando en un momento estaba a mitad de la carrera de economía, dije, bueno, podría cambiar de facultad ahorita o seguir con esto y paralelamente ir haciendo talleres de cine, ¿no? Y meterme a la escuela de cine, etcétera. Y eso fue lo que hice, entonces... Y apenas terminé economía, no ejercí la carrera, sino ya me empecé a buscar oportunidades laborales en cine, en la televisión. Claro, ha participado como guionista y también como director de tus propios cortometrajes. Hay un cortometraje en particular que es Ineila Mamán, que fue finalista en este prestigioso festival que es Sundance. Este, bueno, es un producto, está colgado en redes, los que estén interesados quizás también pueden revisarlo. Un producto de apenas dos minutos, filmado en un plano secuencia. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo fue la recepción en Sundance? Cuéntanos. Fue... Quiero mucho hacer corto porque es el único corto y que, bueno, ya obviamente, básicamente imposible volver a hacer algo así. Es filmado en cine, ¿no? Filmado en Super 16 y sí, lo concebí. A la hora que he hecho mis cortos, como no ha habido una fuente de grande dinero para hacerlo, sino más bien con fondos propios, ¿no? Y siempre pensaba en la manera de contar historias de una manera económica, por decirlo así, ¿no? Y eso, y restringida por no poder tener muchas locaciones, ni muchos actores, ¿no? Porque evidentemente todo eso requiere dinero. Entonces, digamos que a la vez que era una limitación, también ha sido al mismo tiempo una oportunidad de... Utilizar la creatividad. De utilizarla, claro. De utilizar la creatividad, de sacarle el filo máximo a las ideas para ver cómo podía contar estas historias con los pocos recursos, ¿no? Claro. Por otro lado, Sergio, cuéntanos. Bueno, tú eres comunicador y también has estudiado teatro. ¿Cómo ha sido este interés por participar, no atrás de las cámaras, sino, bueno, ahora sí, protagonizando las producciones audiovisuales, teatrales, televisivas? A ver, por favor. Bueno, en mi caso, tengo recuerdos de que desde niño me gustó siempre jugar a estar en situaciones imaginarias, a ser alguien que no era o que no me sentía de esa forma. Entonces, de pronto, hice mucha publicidad de chico y eso también me sirvió a ponerme más en situaciones ficticias, a poder estar rodeado con personas que también le gustaran actuar. Y creo que conforme iba creciendo, me iba dando cuenta que la actuación tenía un rol muy importante como ente transformador. De hecho, cuando hice la primera película, que yo lo cuento como mi primer trabajo profesional, que fue Dioses, recién ahí es que caigo en cuenta de la importancia que tenía la actuación, de la ficción en general, para transformar, para generar preguntas, para reflejar a la sociedad, para hablar sobre un tema específico que a veces las personas no estamos acostumbrados a hablar. Pero creo que la claridad del placer que me genera la actuación es algo que voy reafirmando siempre con el tiempo, con cada trabajo, con cada experiencia nueva, ya sea en el teatro, en el cine o en la televisión. Y creo que lo que me engancha, lo que me gusta, es justamente formar parte de una historia que movilice, que confronte, que te cuestione, que permite este tipo de conversaciones como las que estamos teniendo ahorita. Y es algo que voy aclarando cada vez más. Y en este caso, el píxeles de familia que te plantea también mucho el cómo uno se coloca en tu situación familiar, en la dinámica familiar. Ojalá, Jorge, hubiera podido contestar a tus preguntas de una manera tan elocuente e inteligente como lo ha hecho Sergio. Por favor, tú eres el director, tú me has dirigido, pero yo he repetido lo que me has dicho. Bueno, creo que estamos complementándonos. Ha sido, bueno, a los seguidores, la presencia de Sergio también ha sido sorpresa. Me agradezco también esta participación en este conversatorio. Y creo que va... Te ha hackeado en la conversación. Sí, yo estaba listo desde ayer, ¿eh? Por supuesto. Bueno, podemos hablar entonces de la película en sí, ¿no? El premio de Conacine se recibió en 2011. Gerardo, ¿por qué? Bueno, quizás para que el público que nos sigue sepa qué tan difícil es hacer cine en el país. Explícanos, ¿por qué ha demorado tanto? ¿Qué pasó? ¿Qué proceso ha pasado la película? Desde su concepción hasta su estreno. ¿Por qué tardó tanto la película? Bueno, entiendo que hay muchos casos en que ocurre este factor de un tiempo alargado entre la filmación y el estreno para algunos directores en su primera película, ¿no? Evidentemente se cometen muchos errores en el camino, en los que se aprende, ¿no? En mi caso, bueno, primero, digamos, pasó ese tiempo porque inicialmente, bueno, la película fue premiada, como dijiste, en el 2011, pero se filmó recién, fine del 2012, acabando 2013, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un paso de tiempo pronunciado. Luego se empezó, desde que terminamos de filmar hasta que se empezó a editar, también pasaron unos meses, como ya no tenía tampoco el dinero para poder editar a full tiempo, lo editamos con Roberto Benavides, editor, a medio tiempo, ¿no? Entonces, eso también tomó un tiempo más, y luego, cuando ya tenía la película finalizada aproximadamente en el 2015, demoró también la parte de la post de sonido, ¿no? Que también fue otro tiempo por temas de recursos económicos, y, digamos, si tenía la película ya terminada, perdón, 2016, 2017, en ese lapso de tiempo, al 2019, fue el tiempo que me tomé para postular al premio de distribución, que sin ese premio no se podía, evidentemente, estrenar porque ese fondo te permite sacar las copias, hacer publicidad a la película, etcétera, ¿no? Entonces, ya con el fondo de distribución ganado en el 2018, evidentemente, el fondo te lo gana en el 2018, pero no puedes estrenar en ese momento, porque recién cuentas con el dinero para poder programar con las exhibidoras y con una distribuidora, ¿no? Programar una fecha para el 2019, y eso fue lo que hicimos, obtenido el premio en el 2018, se programó una fecha, la fecha para octubre del 2019, y ya finalmente se estrenó en el 2019. Pero ese es el, digamos, que son varios los factores por los cuales demoramos tanto en estrenar. Claro, que no, tampoco no es solamente tu caso, sino el caso, quizá también, la realidad del cine peruano, ¿no? Hay pocas producciones que puedan darse, tener esta facilidad, ¿no? De salir, terminar las películas y estrenarse. Sí, sobre todo que también, tal vez hubiera podido estrenar antes y conseguiría auspicios, pero hoy en día, sobre todo para las películas de género dramático, es muy difícil ahorita conseguir auspicios, porque evidentemente vas a una marca y la marca te dice, mira, prefiero relacionar mi producto con una comedia, que es un género que se consume más, y por lo tanto hay más seguridad de que más espectadores van a cubrir a ver esa película de comedia, ¿no? Entonces, son varios factores, ¿no? Es muy difícil en una película dramática, ¿no? Me imagino que has tocado varias puertas y te han rechazado el auspicio de la película. Sí, después de que la película se filmó y empiezan a salir a su madre con un montón de películas de corte cómico, se hizo mucho más complicado, ¿no? Porque se empezaron a hacer más películas, entonces hay más producciones que tocan la puerta de las empresas, y evidentemente las empresas tienden a darle opción de auspicio a las comedias, ¿no? A las comedias. Bueno, la película en particular a mí me ha gustado bastante. No, gracias. Es una película, sí, hay que decirlo, es una película que no es convencional, es una película muy autor, ¿no? Y dentro de lo que podemos destacar está la participación de actores muy conocidos, ¿no? Bueno, Sergio, Paul Vega, Willy Vázquez, Iván Freysinette, ¿no? Es un reparto de lujo, ¿no? Coméntanos cómo fue tu proceso de casting, cómo llegaste a estos actores. ¿Cómo llegué a ellos? Creo que tenía ya una idea preconcebida de quiénes podrían ser, ¿no? Básicamente de todos, pero igual se hizo un casting no masivo para algunos otros actores, para observarlos, para conocerlos también y ver si podían encajar dentro del personaje, ¿no? Y los actores que fueron elegidos también hicieron el casting, no es que no lo lleven para el casting, también hicieron la prueba, hicieron una lectura conmigo y finalmente quedaron ellos, y bueno, quedé muy contento con todos, ¿no? Porque no solamente había que ver individualmente primero qué actores encajaban a qué personaje y luego ver cómo se veían en conjunto, porque evidentemente son familias, ¿no? Ese era otro asunto particular que... En las películas no solamente lo hacen para películas de personajes que son familia, que igual ven cómo encajan ellos en el ensamble, ¿no? Pero en este caso, en particular, tenía que poner el ojo en especial en cómo ensamblaban todos, porque son familia y evidentemente hay un vínculo de sangre entre ellos, ¿no? Claro, su dinámica interna, que también es bastante apreciable en la película. Bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te recuerdas de estas grabaciones? Hace un momento comentabas que guardas muy buenos recuerdos de la película. Y bueno, quisiera saber qué nos puedes comentar de esos tiempos de grabación que ya han sido ya hace varios años. Sí, hace un montón de años. Lo que recuerdo... Lo que recuerdo es... Es un ambiente de mucha familiaridad. Es algo que se dice mucho y puede que la gente no lo crea, pero en realidad la gente que se dedica a contar historias a través del cine, durante el rodaje se saca la mugre chambeando y tiene todo su corazón puesto en la película durante las cuatro, cinco, seis semanas que dure el rodaje. Y en Píxeles de Familia pasó eso. Además, estábamos tan convencidos de que era una historia que hablaba sobre la familia y sobre cómo los imperantes de la familia están tan separados que creo que había una... Hay unas ganas de contradecir el concepto de la película para formarnos como una gran foto. Y la verdad es que tuve la suerte también de generar muy buena química con Wendy, que de ahí nos hicimos muy buenos amigos, con Paul. Y sobre todo con Carlos Valén y con Antonio Vigil que hacían de mis amigos en la película, la verdad es que nos divertíamos mucho. Incluso ensayábamos y después nos íbamos a comer algo porque creo que Gerardo supo generar una dinámica entre todos para que realmente nos sintamos bien y que eso se vea y que se cuente mejor la historia. Sí, a pesar de que hay esta relación o este grado de amistad que encontramos, todos los personajes se ven contenidos. Esto, ¿cómo llegaste a componer a este personaje? Sí, bueno, creo que lo principal era entender lo que le pasaba, ¿no? Que es un personaje que tiene mucho miedo y que no es todavía capaz de sentirse responsable de su vida y de asumir, digamos, lo que quiere, darse cuenta y atreverse. Y es por eso que durante la película se pasa tratando de tomar una decisión de si irse o no irse. Y lo que yo siempre digo es que todos los personajes de la película, a mí me parece que todos se tienen un poquito de miedo. Ninguno se atreve a verse de verdad ni a afrontarse ni a mirarse a los ojos y reconocer cuál es su miedo, cuál es su tristeza, cuál es su talón de Aquiles. Y a pesar de ser una característica de todos los personajes, yo siento que en Bicho era mucho más notorio porque le sumamos la adolescencia, ¿no? La adolescencia prolongada que estaba teniendo porque ya tiene como 20 y tantos años el personaje y todavía, pues, le faltaba, pues, aterrizar un poco, ¿no? Le faltaba alguien que lo despabile y que lo enfrente con lo que quiere de verdad. Pero por las dinámicas grises que atravesaba con la familia, pues, no tenía la capacidad de ver. Entonces, con Gerardo siempre hablamos, nunca juzgamos al personaje, que creo que eso es básico para poder realmente entenderlo, es no juzgarlo, sino saber que se divierte. Creo que dentro de su tristeza el personaje se está divirtiendo con sus amigos, pasándola sin aparentemente hacer nada en el colegio, en el universidad. sin conectar de verdad. Pero creo que la única persona que, de alguna manera, le ponía un poquito más de color era la novia. Es con Katerin. Por supuesto. Tiene escenas más divertidas. Con Katerin Mendoza. Katerin Mendoza. Con Katerin justo ha habido, se nota una química y también un poco que deja la narración tensa con esta escena en la que estás tú con ella, pues se nota una frescura que permite una sonrisa, ¿no? Una sonrisa tanto por parte de sus personajes como con los espectadores. Qué bueno, sí. ¿Qué tal química, Katerin? Muy bien. En realidad desde que nos conocimos nos llegamos muy bien. yo nos conocíamos de antes, me parece que muy poquito, pero fue a partir de la película que empezamos a conversar más y teniendo a Gerardo como nexo, evidentemente, Entonces, digamos que la manera como lideraba los ensayos Gerardo ayudó bastante a que nosotros entremos en confianza uno con el otro y también sentirnos con capacidad para jugar entre los dos y creo que lo bacán justamente es que a pesar de toda esta rutina apagada que tiene la película esta juventud que tienen los personajes iba a dar una especie de aire, frescura y movilidad a la trama, ¿no? Y creo que mucho hace, en verdad siempre digo que mientras mejor ambiente laboral mejor resultado del proyecto en el tipo de trabajo que sea. entonces creo que Katy y yo nos sentimos súper cómodos trabajando con el equipo de la película. Tenemos preguntas de público. ¿Chau? Sí, Gerardo, en primer lugar nos preguntan ¿qué te motivó a escribir Píxeles de Familia? Me motivó que me gustan mucho las dinámicas familiares en general de lo que yo he visto en mi familia o visto en otras familias, cómo tienen sus propios códigos, sus propias bromas privadas, digamos, ¿no? Sus propios conflictos, sus propias peleas también, entonces siempre me ha fascinado eso y sumado que había visto algunas películas también sobre familia anteriormente, dije ok, esto es lo primero que quiero hacer, ¿no? Y bueno, teniendo también mi propia familia y mis propias dinámicas familiares, dije es algo que conozco, que está cercano a mí, entonces dije ok, esto es lo primero que quiero hacer. Hablaste de que habías visto películas de familias, ¿hay alguna referencia cinematográfica que se te viene a la mente? Sí, la primera fue una película que me gusta mucho fue La Tormenta de Hielo de Ang Lee. Es Ang Lee, excelente. Tenemos más preguntas por parte del público. Acá hay una pregunta con respecto a la niña a Macarena que es ¿cómo nació involucrar el autismo en la historia? Buena pregunta, ¿cómo fue? No sé por qué no sé por qué en algún momento pensé que podría ser una suerte de conflicto dentro de la relación de pareja, en el sentido de que ella piense que tal vez que porque este matrimonio se ha originado de una manera de alguna manera forzada como nos enteramos en un momento de la película no quiero spoilear imagino que lo habrán visto los que están en el conversatorio que se ha originado a raíz de este embarazo que ha tenido y que es muy común que ha tenido esta pareja y que es muy común inclusive hasta hoy en día en parejas limeñas o en una sociedad un poco conservadora ¿no? Entonces al esta pareja juntarse por este por este embarazo pensé que podría ser un conflicto interesante sobre todo en la esposa que si es que este fruto este producto de este matrimonio fuera a tener algún tipo de problema entre comillas ¿no? La esposa podría pensar que tal vez podría ser una razón para que él se distancie de ella o se separe de ella no sé si me dejé entender con eso Claro que sería una excusa ¿no es cierto? la niña O sea es una suerte excusa para que este matrimonio se junte y se case ¿no? Y de ahí pensé ok si ha sido la razón más que una excusa ha sido la razón para que esta pareja se junte ¿qué ocurriría si es que tal vez el fruto de ese matrimonio o sea la niña podría tener un problema ¿qué ocurriría con esta pareja ¿no? en cuanto a su unión entonces dije ok podría ser una buena razón para reforzar ese conflicto ¿no? Has recibido quizá alguna Entonces por eso sumelo del autismo que en realidad al final no es que necesariamente ella lo vaya a tener ¿no? o lo tenga si no está había leído en alguna entrevista que si habías comentado ¿no? que no estás no era seguro ¿no? que tuviera que fuera bautista la niña Claro yo lo dejo yo lo dejo un poco posibilidad abierto al público pero para mí como espectador a ver distanciándome del puesto de director y guionista para mí es que no lo tiene sino simplemente está absorbiendo esta poca comunicación y frialdad que hay entre sus padres ¿no? y lo está de alguna manera psicomatizando o reflejando todos los personajes tienen problemas ¿ha habido quizá algún apoyo o alguna asesoría psicológica para la elaboración de los personajes para la construcción de los personajes? de repente investigación personal digamos yo he hecho terapia varios años entonces y bueno todavía sigo haciendo ahorita no pero pero siempre ha habido un interés en en observar a las personas en observarme a mí mismo ¿no? y tratar y también he investigado otra vez mi propia experiencia ¿no? con la psicoterapia entonces sí ha habido un sí lo plasmé digamos en el guion de alguna manera creo yo ¿no? o he tratado de hacerlo ¿no? claro tenemos una pregunta para Sergio preguntan ¿por qué sales con la cara triste en la película? bueno primero disculpen el soundtrack de 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 mi conversación no sé si escuchan que son los vecinos que luego de los aplausos ponen música para alegrarnos a todos en el edificio espero que se me esté escuchando ¿por qué salgo con cara triste en la película? ajá ¿por qué estás triste en la película? bueno este creo que el personaje no es consciente de su tristeza en todo caso lo que está haciendo es buscando sin mayor esperanza algo que lo movilice y que lo entusiasme y que lo saque de esta rutina gris como hemos dicho y creo que ese es su mayor su secreto su incapacidad para mirar las cosas con esperanza y con energía a pesar de que hace deporte y que eso sí lo conecta un montón creo que el personaje no sé si necesariamente está como diría que triste es la característica que más lo defina sino más la desesperanza o la incapacidad para soñar o el poco aliento digamos no tiene voces a los costados ya sea familiares o amicales que lo que lo ayuden a levantarse ¿no? ¿crees que puede que esté conflictuado más bien y con este dilema en la cabeza que lo hace la dificulta digamos estar sonriendo cada rato ¿no? de repente claro probablemente la incapacidad que tiene para tomar decisiones y el no saber qué cosa quiere hace que se atormente más que triste ¿no? está más dudando todo el tiempo qué quiere qué no quiere pero creo que es más un circuito al que entra este que una verdadera toma del barco ¿no? para decidir qué le provoca es más un remolino en el que se está metiendo pero no sé si es que está triste no sé tú sabes más Gerardo tú escribiste el plazo sí para mí claro para mí no está triste sino está sumamente conflictuado ¿no? porque le han dado una oportunidad con lo que paradójicamente bueno este cualquiera estaría feliz ¿no? pero en su caso no más bien lo atormenta por tal vez miedo a que acá lo tiene todo en cierta manera y siempre lo ha tenido todo ha tenido hasta hace poco su familia ha tenido un poco más de dinero que tienen cuando comienza la película ¿no? entonces el hecho de viajar al extranjero va a implicar que esté solo en el mundo y que se las tenga que ver también por sí mismo ¿no? y eso creo que lo atormenta un poco porque tal vez ha habido un exceso de engredimiento quién sabe anteriormente y ahora ya no lo va a tener y eso lo hace claro sí llama la atención ya como espectador que que el personaje no se anime por esta suerte enorme que está teniendo ¿no? que es una beca absoluta y que se lo van a llevar afuera y todo pero el personaje no llega a conectar está medio apagado exacto hay que comentar también algo con respecto a la a la fecha de estreno que tuvo la esta película que coincidió con dos películas nacionales dos películas peruanas la revolución y la tierra y la comedia Axe Zombies que también bueno que ambas tienen si bien tienen un público objetivo distinto tanto estas dos nombradas como tu película Gerardo ¿cómo consideras que se podría crear interés en el público peruano por el cine hecho en el país? bueno creo que podrían contestar ambos a ver Gerardo por favor tú primero sí creo que es la primera si no me equivoco no sé me parece que es la primera vez en la historia del cine peruano que tres películas peruanas se estrenaron el primer día creo no tengo seguro pero yo al menos no recuerdo en alguna otra oportunidad que haya sucedido eso y en un principio pensamos que tal vez no iba a ser un problema porque cada película tiene un género distinto bueno es una escena con media la otra es un documental y este es un drama pero ahí ahí creo que bueno no creo ahí nos equivocamos porque sí me parece que el monto ¿no? la cantidad de población de espectadores peruanos que ven sin cine peruano no ha crecido ha venido creciendo pero no es que haya crecido de una manera muy pronunciada y si les das varias opciones en un en una determinada cantidad de tiempo reducida como dos semanas o tres semanas que generalmente las películas peruanas están en cartelera todo ese público se va a dividir y por lo tanto la asistencia a estas tres películas va a reducirse ¿no? o la que en ese momento genere más atención el público va va a ir a ver esa película como sucedió con con el documental La revolución en la tierra que también hubo un momento de coyuntura política fuerte que que le este le llevó más atención ¿no? entonces me parece que no no es conveniente estrenar varias películas peruanas al mismo tiempo definitivamente pero bueno se aprendió con la experiencia ¿no? ¿tú qué nos puedes comentar Sergio? bueno estoy ya perdón bueno de arranque lo primero que pienso es que es muy bonito increíble que se extremen tantas películas peruanas al mismo tiempo o sea saber que la industria peruana está creciendo y que se está apostando y que hay más trabajos para realizadores y productores y guionistas y actores es es un golazo a mí me encanta esa idea sí creo que podemos como dice Gerardo generarnos un mayor orden para no competir entre nosotros efectivamente la comedia es el género que más engancha con el público la gente quiere ir al cine a reírse a verse pero a reírse y dejar a lado sus problemas de la casa pero creo que es importante también ir hacia todo tipo de público siempre pienso que las películas deben de ser evaluadas en función de su objetivo y muchas películas las de autor por lo general no tienen la intención de avasallar con la taquilla sino de más bien llegar a ese pequeño público que espero cada vez cada vez sea más grande que tenga la capacidad para conectar con estas historias con un ritmo especial para conectar con personajes que no tienen una personalidad tan explícita para conectar con historias que te cuentan su rollo de manera un poquito más escondida entonces creo que es importante que todos podamos dependiendo del lugar en el que quieras ubicarte como espectador tengas la posibilidad de conectar con la historia que quieras ver y eso me gusta a mí a mí me parece que es productivo tenemos otra pregunta es bueno que cada mucho ¿no? y y este y claro es complicado si estrenan el mismo día pero evidentemente si se hace más este si se hacen muchas más películas pero vanas va a ser algo inevitable ¿no? entonces ya cada película igual tratará de buscar su público ya sea en los cines este o en streaming también obviamente también es positivo si es que hubiese una cuota de pantalla ¿no? si es que las exhibidoras tuviesen algunas salas donde las películas peruanas se podrían mantener más tiempo ¿no? eso también ayudaría a que la gente vaya a verla ¿no? porque generalmente inclusive a mí me pasa que a veces me he perdido películas de colegas directores que estuvieron ni siquiera completaron la semana esa semana de estreno entonces yo la quería ir a ver y después he tenido que ir a verlas a otras salas o DVD ¿no? también lo peculiar en el caso de estas tres películas que cada una con su propio público ha sido muy buena tanto Píxeles como A Zombies y La Revolución tenemos unas preguntas del público acá indica un espectador que llamó la atención bueno en primer lugar ¿cómo fue grabar en espacios abiertos? ¿cuál es la experiencia de grabar por ejemplo en el Jockey Plaza? bueno a ver ah ya Sergio no si tienes una escena en el Jockey Plaza que no llegó a estar en la película ¿cuál? afuera del Cinemark ah ¿por qué? no me acuerdo pero era digamos hay otras escenas que sí son dentro del Jockey Plaza en general filmar es muy complicado ¿no? que es una es una pregunta que hiciste Jorge hace un rato porque cuando tú filmas una película al mundo le interesa tres pepinos tu película el mundo sigue tocando su corneta los aviones siguen pasando y y no van a parar porque tú estás filmando tu película ¿no? entonces de ahí es complicado porque hace que el tiempo de filmación sea largo y si tú si tienes poco dinero no vas a tener tiempo para filmar como que hiciste esa escena y eso ocurre siempre ocurre en los exteriores como en los interiores ¿no? a veces yo sé que el espectador no tiene por qué saber eso pero a veces dicen bueno ¿por qué por qué se pueden hacer esas escenas en las películas gringas o en las películas europeas ¿no? y yo les digo bueno es por dinero porque mientras si tienes más dinero puedes darte el lujo de de tener más tiempo para dedicarle dedicarle más tiempo a esa escena ¿no? por lo tanto si tienes más tiempo para dedicarle a la escena te va a salir mejor pero acá si tienes digamos dos horitas para estar en ese restaurante o para estar en esa casa donde donde te han pedido tal suma de dinero y te dicen mira acá solamente puedes estar tanto tiempo entonces tienes menos tiempo para filmar esa escena y no va a salir como realmente quisiste o como te lo imaginabas y como está en el guión ¿no? porque porque tienes que salir de local ¿no? no hay otra entonces es muy difícil filmar mientras menos dinero tenga también es es más difícil aún filmar este filmar una película ¿no? y además ya como anécdota creo que es creo que serviría para que la gente se entere que a pesar o sea no solo tienes estas dos horas para grabar la película sino que tienes a varios personas de producción en cada esquina de la calle pidiendo que no pasen a pesar de tener el permiso municipal para grabar en esa cuadra tienes a varias personas de producción en una esquina a otras personas que están apoyando en la otra esquina para que no circule entonces a pesar de tener un permiso tienes como dice Gerardo los heladeros la gente el avión que pasa entonces hay un montón de movimiento y a veces es complicado grabar en exteriores por eso claro y necesitas a todo ese equipo de gente para que te paralice la calle para que no entonces y eso también es dinero evidentemente porque necesitas dinero para pagarle a esas personas que son parte del equipo claro ya estamos llegando a la etapa final de este conversatorio quería preguntar considerando la coyuntura que tanto ha afectado a ustedes laboralmente personalmente esta cuarentena a ver por favor Gerardo bueno como todos ahorita sí digamos estamos viendo los medios para poder hacer algunas cosas algunos trabajos en línea en mi caso cuando he tenido que hacer un trabajo de escritura ya sea para publicidad o para televisión no afecta en ese sentido no afecta porque el trabajo generalmente bueno no generalmente el trabajo se hace en la casa en la computadora y uno va escribiendo ahí y este y ahora ya no hay necesidad de juntarse con los demás guionistas porque lo puedes hacer vía vía este internet ¿no? pero algunas producciones digamos pero sí se puede paralizar la escritura de un guion pongamos porque la producción todavía no se va a grabar ¿no? entonces sí es problemático por ese lado de todas maneras que es similar a lo de Sergio me imagino ¿no? por favor Sergio sí o sea creo que todos los rubros estamos paralizados no solo la ficción sino las artes escénicas en general no se sabe en realidad cuándo se va a poder retomar esperemos que a inicio del próximo año creo que estamos buscando la manera más creativa para poder reinventarnos tenemos que apelar a un sistema de salud y de mucho orden para poder grabar ficciones aunque sea con un equipo mínimo y ojalá que podamos ver la manera para eso ¿no? muchos están apelando a hacer digamos ficciones o cosas a través de la web a través de la internet que también me parece súper creativo a mantener distancia ¿no? series a través de cada uno desde sus casas y me parece bacán pero estamos buscando la manera de poder hacerlo de otra forma igual creo que es importante mencionar que muchos artistas muchísimos artistas no solo los que trabajamos delante de cámara sino detrás de cámara no solo el director sino producción luz, efectuario y sonido estamos en stand-by los estamos paralizados y hay muchos artistas de provincia también y de artes escénicas de otros departamentos o que no terminan siendo tan conocidos que están esperando alguna especie de consideración por parte del Estado y que me sirve sirve un montón la pregunta para contar que hay mucha gente que está criticando este pedido que están haciendo los artistas pero hay que hablar que muchos estamos dando las voces de los artistas que no se conocen entonces no necesariamente somos nosotros los que estamos pidiendo para nosotros sino estamos representando a quienes de verdad no tienen nada y están paralizados como muchos otros rubros claro creo que para eso está también perdón que te interrumpa está creado el bono universal que todavía va a estar listo entre el 8 y 10 creo que de este mes para las familias de todo el rubro ya sea artístico y también independiente en general diseñadores gráficos que se yo de todo vamos a ver cómo es esperemos que siempre teniendo optimismo trae un futuro mejor bueno muchas gracias Gerardo Sergio ha sido una conversación bastante agradable gracias gracias a ustedes bueno el próximo martes tendremos gracias 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 a ustedes gracias un placer buena conversa el próximo martes nos acompañará Jorge Santiago Ruesta para conversar sobre su cortometraje El silencio es otro la película ya está disponible en Vimeo y les invitaremos por estas vías por nuestras redes cómo pueden acceder a este a este cortometraje bueno nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos chau